Música Él me dijo cuanto lo siento Música Pero casi reviento Y es que no puedo más Seguir fingiendo junto a ti No aguanto ya no más estar Música Ven, ven a escucharme un momento Es que hay un vacío aquí adentro Porque no puedo amar así Yo no lo hice antes de ti Es demasiado bueno Donde nace ese